Autoridades religiosas, nacionales, provinciales, municipales, dirigentes de colectividades y dirigentes comunitarios, señoras y señores. Antes de las reflexiones respecto de este acontecimiento, quisiéramos agradecer profundamente a la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires por habernos cedido este magnífico espacio para la organización de este acto. Simplemente gracias por este gesto que nos enorgullece y alegra profundamente. Canadá, Curitiba, Brasil, Posadas y Leandro de Niales, Misiones, Roque Zaypeña y San Bernardo Chaco, Córdoba y Villa General Belgrano, Córdoba, Zárate, Berizzo y el conurbano bonaerense todo. Provenientes de los más diversos rincones descendientes de ucranios y amigos de nuestra comunidad, nos honran hoy con su presencia y en ganar en este acto para recordar la vida institucional de estos primeros 90 años. En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Ucrania de Cultura Presbita en la República Argentina, permítanme decir gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por su presencia. Permítanme también aprovechar este momento único para hacer un sencillo homenaje a quienes nos precedieron en la labor comunitaria y particularmente a quienes han ofrendado y ofrendan aún hoy su vida para que Ucrania sea un Estado libre, soberano, independiente, un Estado europeo y fundamentalmente un Estado libre donde reine la paz. Recordemos a todos ellos, a los caídos, a quienes ya no están de pie con un minuto de silencio. 1924-2014. 90 años han pasado desde que un primero de agosto de 1924 un grupo de ucranios reunidos en la ciudad de Buenos Aires fundaron la Asociación Ucrania de Cultura Presbita. La constituían para poder sobrellevar juntos los desafíos de la vida inmigrante, para afrontar la comunidad, los problemas que le imponía un medio en el que las formas, el idioma, las costumbres eran muy distintas. Un medio en el que para ellos todo estaba por hacerse, en una metrólogis en la que sólo el 30% de sus habitantes eran en alguna medida autóctonos. Una ciudad constituida por un mosaico de nacionalidades que buscaba resolver sus problemas existenciales. Esos para los que en la Europa de aquel entonces y hasta mucho tiempo después no tendrían respuesta. Esos inmigrantes miraron al pasado y buscaron en él la respuesta para su presente. Ellos sabían que la educación era el agua más poderosa que podían disponer para cambiar el futuro, para resolver su existencia. Ya estaban familiarizados con el accionario de institución que fundaba un grupo de intelectuales allá por 1868 en Ucrania. Una institución que había cambiado la realidad nacional de la Ucrania occidental. Adoptaron entonces sus formulados y los aplicaron casi sin cambios para redactar el Estatuto Fundacional. Y pusieron manos a la obra e hicieron aquello que mejor sabían hacer. Trabajar, trabajar y trabajar. Constituyeron salas de lectura, conjuntos teatrales, musicales, corales, de danzas, luego escuelas para sus hijos, seres sociales para contener todas estas actividades, informar con periódicos, manuales, boletines, libros, muestras culturales y todo aquello que le hiciera falta para la preservación de su identidad y la de sus descendientes. Ellos sabían que la educación es la base de la felicidad de las naciones. Ellos sabían que la educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos. Toshita era sinónimo de educación y es la educación la que los hace buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos. Aquí en este bendito suelo argentino tuvieron la libertad para hacerlo. Una libertad que por siglos le fuera negada en sus tierras ancestrales. En estos 90 años la institución ha constituido más de 50 mundiales a lo largo de toda la geografía del país. De ellas, hoy, 12 se encuentran activas, la mayoría con sede propia o como en algunos casos, en construcción luego de renovar actividades. En muchos de esos hogares ucranios funcionan escuelas sabatinas de idioma y cultura ucrania, la enseñanza de danzas, canto y además la organización de actos y diversos eventos que son los que mantienen viva y conectada a la comunidad ucrania. Es en esos puntos donde abre permanentemente la llama que representa la nación a la que pertenecemos. Esos espacios son el nexo con la sociedad en la que vivimos y permiten nuestra integración y el aporte de los valores propios y tradiciones que nos identifican y son también los puntos donde nuestra comunidad interactúa con las autoridades parlamentarias. Es en estos espacios donde se aprenden además, a veces sin notarlo, conceptos como dedicación, respeto, solidaridad, sabiduría y son también espacios de formación ciudadana ya que implican la posibilidad de elegir y ser elegido y la democracia ha reinado de ellos desde los mismísimos comienzos. Celebramos la vida de estos 90 años y lo hacemos compartiendo con asociaciones ucranias de otras latitudes porque estamos convencidos que una diáspora de 20 millones de ucranias es una herramienta poderosa para el sostenimiento de nuestra nacionalidad, no solo en la diáspora sino también en la ucrania misma. Gracias Barvino de Cultiva Brasil, gracias Podomenia de Posadas Misiones por apoyarnos en esta iniciativa. Celebramos 90 años difundiendo ideas, tradiciones y valores ucranios. Los postulados fundacionales permanecen en el campo. Renovemos entonces nuestra voluntad de hacer poshida, esa sana tradición que nos inculcaron nuestros ancestros y que ha servido para dejar huella en la sociedad que nos contiene y que generosamente ha hablado de la laborosidad de nuestros ancestros, de su solidaridad, de su economía, de su fe, de su religiosidad, todos valores que transmitidos de generación y generación nos han permitido ser mejores argentinos. Hoy Ucrania nos necesita, posiblemente, más que nunca. Requiere nuevamente de nuestro esfuerzo porque a algunos le parece que el sacrificio ha sido poco o porque sus apetencias no tienen límites, porque el gobernante ruso quiere apropiarse una vez más de lo que no le pertenece. Una vez más la fuerza y la violencia están asolando el territorio ucranio en un nuevo intento de poner en perrodeces. Obviamente, una vez más, Ucrania está demostrando que busca una existencia pacífica y que aspira a dejar de ser el campo de batalla de las apetencias internacionales. Es por esto que debemos vivir nuestra nacionalidad en cada lugar, en cada espacio, en cada momento. Ucrania